Las noticias del sector de banano a través de Facebook.com y Slack, revista BananExport. Mañana tendremos declaraciones exclusivas del ingeniero Fabio Proaño, presidente de InnoBagro, dándonos a conocer los retos a los que se enfrenta la industria de agroquímicos nacionales. Igualmente nos dará a conocer un informe de lo que va a acontecer con las dos moléculas más importantes del sector bananero, Clopirifos y Mancosec. El ingeniero Rommel Betancourt también ha sido invitado a este noticiero para que nos dé un informe de los daños causados por la caída de las cenizas a nivel de todas las provincias del país. No se pierda la información. Sintonícenos a través de Facebook.com, Slack, revista BananExport. A partir de las 7 horas, a partir de ese momento, estaremos con las principales noticias. Pueden participar enviándonos sus comentarios a través de los chats. Igualmente pueden escribirnos a través de nuestros correos electrónicos, bananexport.com y info.bananexport.com. Los esperamos a partir de las 7 horas. ¡Gracias!